Muy buenas tardes, siendo las 3 de la tarde con 18 minutos, estamos por iniciar esta sesión colegiada del desarrollo de maniobras públicas con hacienda y patrimonio, y le voy a pedir a la regidora Susy si nos hace la verificación del cólomo a través de la lista de sesión. La sesión de dijeron a qué hora se empezaba, ¿no? No estaba aquí. Yo estaba ya conocida. Gustavo Alvarez, Gustavo Alvarez, Gustavo Alvarez, Gustavo Alvarez, Gustavo Alvarez, Francisco Javier Ramírez Cervantes, Bueno, pues, muchas gracias, entonces nos encontramos todos, ¿verdad? Y quiero darles, pues, la bienvenida y agradecerles que deben tener un poquito de tolerancia para poder llevar a cabo esta sesión. Y me voy a ir al punto número 4, que sería la revisión del presupuesto participativo, para lo cual traigo aquí una lista de las obras que se proponen para la consulta y que se llaman. Obviamente, pues, obviamente, pues, se decidiría la que gane en cada lugar, ¿no? Voy a presentarles en la cabecera municipal, por un monto de 3 millones, es ocultamiento de servicios en la calle Darro. Siguiente construcción, siguiente construcción de plazoleta del Tepetate, primera etapa. Andador de preparatoria regional por Colosio y andador al Panteón Nuevo. Andador de preparatoria regional por Colosio y otro andador que sería al Panteón Nuevo, de la Colonia del Carmen hasta la Gorieta. La siguiente es mejoramiento de las casas de salud, mejoramiento y impresión del ténis textil, que también van separados, ¿no? No, es decir, van juntas porque te dan los 3 millones. No van separadas, sí, sí, van juntas. Centro de salud Popote, segunda etapa y centro de salud Aigidilla, segunda etapa. Esas son las obras propuestas para la cabecera municipal, con un monto de 3 millones. No voy con las delegaciones, Capilla de Guadalupe, el monto es de 400 mil pesos. Y las obras que se proponen son la habilitación y ampliación de unidad deportiva en Capilla de Guadalupe, segunda etapa. Siguiente sería la habilitación del Parque Luchado, que es donde está actualmente el Tienquis, que está en todas las cosas. Y la tercera habilitación de baños en Casa de la Cultura. ¿Cómo están, está bien? ¿Este que no lo quedó donde está? Sí, gracias. No era esta, según yo era la cancha de... ¿Porque la baña está en la cuota? No, no. No te la enelé, es la lenta. Era, según ayer mencionaron, era la cancha de béisbol. ¿De la unidad deportiva? No, la de la unidad deportiva. No, la de la unidad deportiva, esa, en la unidad, esa ya se me rompó en el año pasado. Sí, pero ¿de la unidad, ¿y está en la cuota? por 300 mil pesos San José de Gracia 300 mil pesos y las obras propuestas son terminación de cancha de frontenies en unidad deportiva y construcción de módulos de baños en la delegación esa es la otra construcción de módulos de baños en la delegación es que la plaza no tiene baños sería para que hay un espacio pero es para que es para servicio en el norte de agua de plantillas por 250 mil pesos pavimento asfáltico en calle Independencia, primera etapa pavimento asfáltico en calle 50 250 mil los dos son pavimentación en asfalto 200 250 mil en campilla de mechillas 300 mil pesos es el monto y las otras propuestas son pavimento asfáltico en calle González Ortega la segunda sería construcción del parque de la cruz primera etapa la tercera es alumbrado en andador rancho pajaritos primera etapa en Tecomatrán alumbrado en andador rancho pajaritos primero parece ser el andador que sale por la carretera Tecomatrán es el único que hay otro bueno, hay otro a mi pie de abajo pero ese es el que sale por la carretera Tecomatrán en andador tiene unos 2 kilómetros kilómetros y medio el que está pegando en un milagro no, ese se fue en un milagro debajo es por la salida pero también es como tal es alumbrado alumbrado 300 mil tecomatrán 250 mil pesos la primera obra propuesta es pavimentación de la calle Juan Pablo II y alrededor de Bicentenario el segundo proyecto es andador en calle 24 de febrero y el tercero es boca de tormenta en calle 24 de febrero bueno, eso yo sí quedo diciendo y por último tenemos pegueros por 250 mil pesos el primer proyecto es andador de ingreso a pegueros segunda etapa y el segundo proyecto es construcción campo vehículo 250 mil es que el pegueros es que en un espacio muy lo es decir lo mejor es el convenio porque tenemos el patio ah, exactamente entonces la etapa o sea, el derecho es tal vez ahora es nivelar el campo y plantar el espacio o sea, un rato o alguna gara o alguna gara ¿cuál gara? no, no, no es este que se puede hacer con 250 mil del campo con 250 mil ¿qué esperabias hacer? pues una mayo una mayo una rato un aparecamiento un aparecimiento es que ya fue ganarino Gustavo no ha sido desvanecada muchas cosas ¿qué edad sería de esto? ¿a comprar el mercado a marcar? en el mercado también es levantado en la otra de veis ¿cómo es superior? ¿de texto? ¿de texto? ¿de texto? no, pero te pregunta por el escala ah, el escala es no no aparece ya lo dije a Luis que habla 5.5 3 para la cabecera 3 para la cabecera y 2 para la cabecera ¿por qué no se interrumpió en el presupuesto si se anuncia que va a... por lo que se veía de los derechos de salud anteriores acuérdate que se presupuestaron 1 millón de pesos y no se culminaban porque uno va a salir casi un día en la cámara desde el río te elevó como 3 millones de pesos y ya no, de hecho ya fue Lucía el entregador de obra pública Rupita de Historia todos estuvieron en la Secretaría de Salud para ya hacer la entrega de este centro de salud porque ya van a culminar lo primero que queremos culminar aunque no es el centro de salud la cámara de ver el río porque ya puedes cambiar las páginas que son a nivel regional o sea, resulta toda la región de los santos la del secretario de la que vino hace 15 días nos dijo que teniendo esa cámara de red el señor lista él ya no le interesa este centro de salud ya no se llevó todo para hacer los acuerdos y las firmas por eso vienen como propuesta la primera etapa de la frasoleta ellos tienen reunión en 15 días para darlo de baja ya de su... como de su inventario de su patrimonio de su patrimonio en la Secretaría y ya sería de los otros pero por qué a lo que me refiero es por qué el presupuesto de 2018 que aprobamos recientemente por qué no se contemplaron estos 5 millones vamos a tener que hacer una ampliación del presupuesto en 5 millones de pesos si no está contemplado ¿por qué no se han nacido? sí, ya lo vi es que tú no ves ah, sí nosotros la nacida de las ciencias y ese no se existe sí, claro también estábamos viendo acuérdense que el año pasado el primer mes y el segundo por la organización nos fue muy mala en recaudación o sea, bajó el 30% de la recaudación catastral a lo cual se fue en 2016 entonces este año la gente ha estado parando muy bien por eso nos esperamos al arranque para ver las estadísticas si iba a haber o no porque teníamos que completar los gastos de los actos de salud no quiero paracer un tema me gustaría que tuvieras desde el director de obras públicas también para que os diga el origen de esto sí, o sea ¿de quién es la propuesta? el recurso entre los 5 millones a mí no no me queda claro necesitamos entender las cosas como son si tú me dices que a 3 días de iniciada la recaudación ¿cuándo se ha hecho eso? ¿estás incapacidad para decir voy a sacar 5 millones de pesos que no tenía contemplado por el presupuesto? perdón no me alcanza para creerlo no, fue 3 días no, fue 3 días hace 8 días estuvimos hablando en la comisión ¿cuándo iniciaste a recaudarlo este año? la semana pasada no tenía viernes viernes lunes, martes, miércoles jueves martes, miércoles y jueves yo creo que hay que ser claro no lo contemplamos porque no quisimos o porque se les pasó el tesorería no, no es que se haya pasado no quisieron no es que se haya pasado así como como es el presupuesto de los más simpáticos y como se lo dijo fue el abogado de los presupuestos para los ¿qué es el abogado? fue fue muy fue muy puntual muy repito tratando de de solventar primeramente o garantizar primeramente servicios minerales servicios básicos y que comentando inclusive en la reunión que tuvimos previas a la revisión de este presupuesto pues iba a ser posible iba a ser posible este manejar de acuerdo a como se comportaba la declaración propia y eso lo dijimos también en el de acuerdo de la reunión del presupuesto si lo dijimos y manejar manejar las partidas y los proyectos especiales mi pregunta concreta presupuesto participativo hace un año se contemplaron 13 millones de pesos estaba contemplado el presupuesto 2017 el que aprobamos a finales de diciembre estaba proyectado sabíamos cuánto se iba a destinar a la cabecera sabíamos cuánto se iba a destinar a la delegación sabía cuál iba a ser si sabía cuál iba a ser la dinámica para determinar para que la ciudadanía determinara cuáles obras iban a ser que al final de cuentas no vimos nunca los resultados ni nada en la última se hizo lo que alguien quiso no este año no el internet estaba todo no diga lo que me hizo y los otros se nos van a dar un informe de tantos por sí yo nunca vi esa información nunca y lo que acordábamos era que íbamos a ver una mesa y íbamos a ver la gente dijo esto la gente dijo esto pero nunca se ve por eso perdón si la información alguien la tiene yo no la conozco nunca se ve como sea en las comisiones pero bueno este año ya haya sido como haya sido ya se hizo se ejerció a medias porque hay otros que también los ejercen no supimos cuánto sobró de ese recurso no supimos qué se le hizo a lo que sobró de ese recurso ahora sabemos que lo que proyectamos para los centros de salud no nos alcanzó porque alguien no contempló que tenía que llevar una cámara de ese tipo que es necesario según entiende que eso te subió el presupuesto eso aparte la pregunta completa de este año cuando cerramos el presupuesto o el proyecto del presupuesto no se contempló una partida para presupuesto participativo ahí estamos porque se iba a contemplar se iba a contemplar en la medida que pudiéramos tener una recogración eficiente ¿no? o ya hacemos proyectos especiales eso sí proyectos especiales eso no se puede creer el presupuesto participativo no se contempló en el presupuesto 2018 inclusive uno de los motivos por el que la cantidad es menor a la del año pasado es precisamente porque se proyectó que iba a tener una recaudación más alta en base a esa participación o en base a esa elección a ese incentivo que iba a tener el contribuyente no fue no fue como proyectado y a partir de ahí me van resolviendo las dudas no se contempló no se contempló porque no está estos cinco millones de pesos o lo que puede ser no está en el presupuesto 2018 que aprobamos a finales de la comisión no se contempló la pregunta concreta es por qué no se contempló le están diciendo porque no no sabíamos si íbamos a tener una buena recaudación o la verdad luego ¿cómo es que ya sabemos? la respuesta es a tres días de iniciar la recaudación ya estamos en condiciones de decir podemos disponer de cinco millones de pesos las estadísticas que tenemos no solamente el año pasado sino de los últimos tres años es que a estos días la recaudación no había sobrepasado los cuatro millones ahorita vamos en ocho millones y lo que resta del mes ahorita ¿cuándo? ahorita ¿al cierre? ¿al cierre de hoy? de hoy ¿de hoy? sí, sí ¿esta decisión va a tomar una noche? ¿la cierre de hoy? es algo que me vio dígame la verdad no se incluía el presupuesto porque no teníamos certeza de la cantidad es que es a lo que voy esta misma respuesta que me estás dando ahorita me la dieron hace ¿el lunes? el lunes el lunes lunes, martes, miércoles ¿cuándo? ¿estó la recaudación? el lunes el lunes había seis millones de pesos que recaudaron ahorita hay ocho ahorita hay ocho y eso te permite poder disminuir a lo que voy a decir es eso pues las cosas como dígame lo que es si tú me dices estoy tomando la decisión de tomar cinco millones nada más ahorita o sea si tiene que ver mucho que ya pasaron cinco días de recaudación y que ahorita estás en condiciones de decir que tengo ocho millones de pesos el asunto el asunto mío es que hace cinco días me decían lo mismo por la misma razón cuando tenías tres días o cuatro días de haber recaudado entonces yo creo que leí eso otra vez ¿qué es lo que yo veo que pasó? no se incluyó porque no estábamos en condiciones de disponer esta cantidad de recursos para el presupuesto participativo nos aventamos así no lo contemplamos en el presupuesto hubo presiones para que se para que se incluyera porque es una bandera política muy buena si se saca provecho y tenemos que incluirlo no es la medida del año pasado ahora lo vamos a reducir casi a un 60% un 70% el año pasado era el 13 millones ahora son 5 díganlo así no, pero es que en realidad el proyecto a lo mejor se va a hacer casi la misma cantidad pero le vamos a meter los recursos de salud pero ese es otro proyecto pero eso ya no tiene que ver con eso no Alejandro pero es lo mismo no vimos que se van a desfasar tan fuerte los proyectos no los hicimos nosotros la Secretaría nosotros aprobamos porque ellos decían ahí ellos pusieron un presupuesto después ustedes no saben todo lo que batallamos pregúntale al doctor todo lo que se batalló porque los proyectos estaban mal hechos yo no puedo entenderlo yo sí lo creo y estamos haciendo las cosas igual vamos a empezar otra vez y vamos a hacer las cosas mal hechas yo creo que yo creo que el tema del presupuesto participativo es bueno el fondo es bueno independientemente del color de la bandera que nos arbole tampoco tienen la propiedad intelectual el partido el partido del gobierno del municipio de este tema los mecanismos de participación ciudadana tienen 20 años hablando en este país y el presupuesto participativo tiene 20 años yo no lo pongo en eso yo sí creo yo sí creo que coincido con Norberto que eso pasó yo tengo al menos intercepción de política que eso pasó está complicado lo hacemos pero para que esta bandera política funcione tiene que estar uniforme en el estado en el municipio donde yo gobierne como partido y yo lo veo así yo lo veo así y mira no me atormento no me atormento yo creo en el mecanismos de participación ciudadana creo en el presupuesto participativo haya sido como haya sido ya está y está aquí haya sido perdón por el menor ya está aquí aquí la pregunta que me preocupa más después de esto es esa propuesta la propuesta es esta ¿de quién es esta propuesta? y si estas obras que estamos cambiando realmente son las obras sentidas por las comunidades donde se van a hacer porque a la ciudadanía nada más para tener una idea presente con tu permiso a la ciudadanía le estamos dando a escoger en una democracia inducida o sea entre esto que yo te pongo tú escoges no es una no es una democracia abierta es una democracia inducida sí ok ahorita lo explica si estas obras si estas obras realmente son sentidas por la ciudadanía entonces el ejercicio va a un sumer si estas obras no son sentidas por la ciudadanía ni siquiera vamos a tener la respuesta ni en estrategia de recaudación ni tampoco en credibilidad del gobierno municipal ni mucho menos en la bandera del partido que está representando esa es la primera y la segunda es la siguiente el año pasado quedaron muchos cabos sueltos en el mecanismo de decisión de estas obras yo a mí sí me gustaría tener por escrito ver un manual de operación una línea de acción de todos los mecanismos de designación dónde se pregunta quién se pregunta cuáles son los personales exploradores porque por ejemplo a mí se me ocurre si una obra gana pero gana en una producción de decisión por el 10% pues esa es la primera sentida no sé si me expliqué como los otros que ganaron con tantos ahí sí pero si tú tienes un abanico de 10 horas y la que gana gana con el 10% porque las otras se conmisionan con 6 o 7 pues disculpa no es una obra sentida o sea ese tipo de criterios creo que si independientemente del concepto participación ciudadana que reitero creo que todavía no está sentado en qué cuál es su función y ahí me quedó clarísimo ellos son los que deberían manejar los mecanismos no nosotros manejar los mecanismos y decirle por el trabajo comisiones a los regidores esto es como se va a hacer este es el resultado formal porque pareciera que el concepto participación ciudadana son nuestros enemigos de reglamento cuando son nuestros cuadrimantes no sé ahí estamos con las dos preguntas primero la propuesta y la segunda la línea de acción mira dentro del concepto ciudadano está Cristo que Cristo lleva todos los comités ciudadanos y se levantan encuestas entre ellos y son las obras más sentidas pues por ejemplo también está el lanzador de cuartos que ya se realizó lo de los peros que ya está el dinero etiquetado en base a eso el concepto ciudadano y viendo lo que ya se tenía etiquetado se fueron desechando pues las obras sentidas como tú mencionas que ya tenemos el dinero a nivel federal porque una de ellas era la de cuartos que ya se va a hacer con vamos juntos otro tema que traía mucho porcentaje era lo de los peros que también ya se tiene dinero etiquetado a nivel federal espacios deportivos espacios deportivos que también ya se tiene unos 10 millones y 14 aproximadamente para deporte para este año entonces todo eso se fue desechando por el recurso que se tiene a nivel federal por las peticiones que se hacen por todos los consejos no fue servicio ¿cómo se llama? lo de los barrios comités los revisaron en el consejo ciudadano y fueron las obras que se determinaron pues entonces esta lista nace perdón no voten como yo digo que tienen que votar este es el trabajo que hicimos tomen la mejor edición si no es que compren o sea yo creo que ahí estamos arrelazados en el proceso por el proceso yo creo presidente que también tenemos los problemas que que no no debería de existir esto tiene que ver con falta de organización falta de planeación y que es algo que no tienes que hacer tú es algo que tiene que hacer para explicar las cuestiones financieras tiene que ser tesorero para explicar la dinámica de por qué estas obras tendrían que ser no sé desarrollo humano o obras públicas etcétera etcétera el asunto presidente es ese lo que hace falta es su organización digo te pregunto a ti y luego se ve como si fuera o al tesorero y luego se ve como si fuera un ataque porque no tienes la información no sé como decir la información técnica los proyectos etcétera alguien no está haciendo bien su trabajo en las diferentes áreas ¿por qué? ¿por qué estos proyectos y de qué manera se determinaron? son sentidos sí pero si tú me dices a la cabecera municipal a mente de qué manera se va a elegir cuáles obras porque el año pasado fue lo de que fueran a pagar su predial o algún algún derecho o impuesto y ahí determinar ahorita como ha habido muy buena participación por parte de la ciudadanía de pagar los puntuales ya no tuvieron ya no tuvieron ¿quién sabe eso? no hemos hecho esto porque no se ha robado si tú hubieras y es donde voy y que está esa forma esa forma ya no va a aplicar la verdad ¿cómo le vamos a hacer para que la gente lo vayan? más allá de eso estas obras de la cabecera municipal que implican tres millones de pesos ¿quién de la cabecera municipal que estamos hablando de un total de habitantes de yo te gusta 90 mil que de esos 90 mil pudieran participar o tuvieran de ellos participar porque paguen los cuentos unos 30 mil ¿te gusta? entre predial licencias bla bla dispersos en toda la cabecera municipal si tú me dices cuál es más importante yo te diría necesitamos complementar la obra de Hidalgo ocultando los servicios si tú le preguntas a la ciudadanía ¿no va a ser la más sentida? el cerrito te va a decir no, pues la plaza del cerrito o sea le preguntas acá no va a ser la más sentida no va a ser la más sentida pero tendría que ser la más urgente porque ahí vamos a seguir con un golem que no tiene eso lo que pasa es que este tipo de obras que son urgentes no sociales no deberían entrar en estos programas deberían de hacerse de otra manera bueno ¿cuál me gusta que ganaría por voluntad de la ciudadanía general los andadores? ¿eh? ¿eh? ¿tres millones para un andador? ¿sí? ¿se gastan? sí, ya tienen el presupuesto ¿tenemos el proyecto ejecutivo con catálogo de conceptos y todo eso? es el... no, pero está medido fue un kilómetro se sacó por... es un poco más de un kilómetro si ya tienen una tienda la parte del panteón y el trato se enteraste ya pues lo sacaron el problema bueno, si no va a estar así se me lo va a pasar pero no, no, no por si se ha ido a seguir a la norma si se ha ido a la norma si se ha ido a la norma si se ha ido a la norma vamos al ayuntamiento que vamos a aprobar 5 millones de pesos 3 para la cabecera 2 para las delegaciones lo vamos a aprobar sin saber en qué se va a gastar o sin poderlo justificar si yo te pido el proyecto ejecutivo de la... del andador del andador de capilla de Milpillas tú lo que lo tengas lo que me digas me ajusta con 250 mil dólares ¿es que la decisión de entregar todos los proyectos para que no tengas una? ¿o se tiene que necesitar todo? yo me he ganado un personal que no se había terminado estaba trabajando nada más decir además recalcando otra vez yo creo que si queremos que el proyecto de participación ciudadana funcione y no se siga patinando como ayer presente la verdad se patinaba muy feo y tuvimos prudentes como regidores o educados como regidores yo creo que estas son las chamblas de participación ciudadana pero primero que entiendan a esa comisión a ver que es que es el trabajo de socialización de las obras sentidas por la población que tenemos señoras regidores les presentamos las estadísticas etc 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 Por medio de tu folio, no se me hacen tan descabelladas las obras, una y otra sí, pero creo que en el conjunto para sujetarlo está bien, insisto, yo la delidad no la metería en presupuesto participativo, creo que la desgastas. Entonces tú la quitarías. Yo la quitaría y vería la manera de hacerlo por otra manera, no van a ganar, pero si la metes a lo que le desgaste, te la van a criticar, ahora mira, ahora quiero un otro dinero, yo la sugería que la quitar. Pues no van a ganar dos horas, y luego, Hugo, por favor, dile a esta niña que nos trabaja un manual operativo, no es complicado. De hecho el manual operativo ya está, ahorita, ahorita, de hecho están trabajando, están trabajando en la estructura para poder identificar esa comunidad o de manera física, personal, la dotación de aquellos que todavía no lo han. Y por último, los resultados, Hugo, por favor, antes de que salga a hacer una rueda de prensa, no sé, como usted y yo, mire, si no está en la consulta que estos fueron los resultados, estas son las obras que ganan. Y por último, Hugo, por ejemplo, yo, ¿algo apuntable para participar en eso? No. Vale, vale. Voy a ir a pagar mi prensa. El lunes. El lunes no va a estar hecho esto. En esta primera quincena, yo creo que la mayoría de la gente se acerca y paga. No tiene la información, tú dices, con el código. O sea, ¿a quién le va a interesar si paga su predial y ya está mojado, lo guarda, se 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 lo compre. 250, está mojado y ya está mojado. ¿No tiene la información o no está mojado y ya está mojado y ya está mojado y ya está mojada. ¿Cuál va a ser el maquillaje de telemolicanismo? ¿Quién es el maquillaje de comunicación social? ¿Cuál va a ser el maquillaje de comunicación social? ¿Cuál va a ser el maquillaje de comunicación social? ¿Cuál va a ser el maquillaje de comunicación social? ¿Cuál va a ser el maquillaje de comunicación social? ¿Ocultamiento de servicios? ¿Cuál va a ser el maquillaje de comunicación social? ¿Cuál va a ser el maquillaje de comunicación social? ¿Cuál va a ser el maquillaje de comunicación social? ¿Cuál va a ser el maquillaje de comunicación social? Bueno, pero eso sería otro tema. Se supone que queremos que la gente se interese por un tema de la cabecera. Ok. Bueno, la cuestión es que las casas de salud, la coordinación está situada en la cabecera. Sí, no, eso lo entiendo. El asunto es que alguien que vive en la... que quiere participar, se va, necesitamos que se interese por un proyecto que le afecte a toda la comunidad. Sí, la cuestión de esto es única en esta situación. Se supone, por ejemplo, en la región de las delegaciones tiene un área de violencia. Por ejemplo, dentro de las delegaciones tiene un área de violencia como la cabecera. Entonces estas casas aún quedan dentro del área de violencia de la cabecera, no están más cerca de una revelación. Oye, sí, creo que digamos son las partes marginales de la cabecera. De las bases, de lo que territorialmente son de la cabecera principal. Por eso la cierre está situada. ¿Puedo ir más por este lado? 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 Bien, entonces las cinco obras que le haré como propuesta para la cabecera municipal serían. Primero, la construcción de clasoleta del deputado de primera etapa. Segundo, andador de la preparatoria regional o colosio. Tercero, andador al cementerio nuevo. Cuarto, mejoramiento de las casas de salud y mejoramiento de la creación del diándice textil sería la quinta. ¿Sí queda? Sí. ¿Sí? Si están a favor, les pido manifestar levantando su mano. ¿Para cabecera municipal? Para cabecera municipal. ¿Y las delegaciones sí que se queden? Muy bien. Ahí sí se va a lo que le van. ¿Y se vea? ¿Alguien tiene que ver cuáles también que las entes de pago? Sí. Bien, entonces, en el caso de Campiña le dice el delegado que él metió otra lista, que no nada más fueron estas dos obras, pero no sé quién va a ser el que viene. En el caso de Campiña y Guadalupe, las dos obras que presentan aquí es rehabilitación y creación de unidad deportiva en Campiña y Guadalupe según la estafa y rehabilitación del parque del charco sería la otra. ¿Sí? Que les vamos a mejorar las instalaciones también a los del teclas. Tercero, mezcala de los romeros. Entonces, construcción de andador en camino de ingresos en segunda etapa y rehabilitación de baños en Casa de la Cultura. No, la rehabilitación de baños en Casa de la Cultura era una vez que estaba mal impreso. ¿Sí? Cuarto, San José de Gracia. Propuesta, terminación de cancha de front tenis en unidad deportiva y segundo, construcción de módulo de baños en delegación para el servicio público. Quinto, Ojo de Agua de Latillas. Primera obra, pavimento asfáltico en calle Independencia, primera etapa. Segundo, pavimento asfáltico en calle Cinco de Mayo, primera etapa. Seis, Capilla de Milpillas. Primero, pavimento asfáltico en calle González Cortega. Segundo, construcción del parque de baños, primera etapa. Aquí se aparece una tercera obra. No sé si la dejamos o nada más dejamos dos, como en todas las demás delegaciones. Que sería, alumbrado mandador macho, pajaritos, primera etapa. Lo que pasa es que lo del parque de la edad, no le da falta que se hagan las escrituras, que se presente el proyecto. Ah, sí, oye. Eso es lo que quería. Y después vamos a hacer el movimiento, o sea, porque no tiene, exacto. Que se quede la calle, que se quede el alumbrado, la abrador. Sí, porque la alumbrada... No sé, ¿por qué se quede el alumbrado? No, pero el instituto, ya lo vamos a hacer. El de la... No, pero a sacar esto. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Bien. Siéntate como atlán. Primer propuesta, pavimentación calle Juan Pablo II. Y alrededor... ¿Qué no debería ser? ¿Pavimentación? De... El licenciado. Segundo, Andalobre calle 24 de febrero. Yo creo que es pavimentación en el asfalto también. Y tercero, boca de tormenta en la calle Juan Pablo II. Y por último, Pegueros, que sería, primer andador del ingreso a Pegueros en la etapa, y construcción del campo de béisbol, primera etapa. ¿Por qué no debería ser en la etapa? ¿Por qué no debería ser en la etapa? ¿La derivador? No. No, yo creo que es, este, completar, completar, porque no estoy... ¿Pero a dónde no está? ¿Del patrón? ¿Puatro tronco? ¿De la cabecera del pantrón? Sí. Sí. ¿Puatro tronco? Bueno, entonces, eso es en cuanto al punto número cuatro, que es la revisión del presupuesto participativo 2018. Así quedaría, el siguiente punto es el cinco, o hay algo más que aclararse. Pero nada más, sí, como dice Susi, lo de la calle de la luz es urgente. O sea, que hoy no lo vamos a sacar, decirles que ya todas las empresas están de acuerdo, pero el más... De alguna manera, que no fuera esto. Ah, sí, 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 parece que la acuerda del punto de la ley, ¿no? En cuanto al presupuesto participativo, ¿qué pedí de ello? Proyectos ejecutivos anexados al mercado de los obres del día. Y segundo, el manual de operaciones, para ver cómo va a funcionar esa cosa. Y qué resultados se han hecho en la comisión. Sí, claro. Y tiempos. ¿Cuándo? Pero igual... ¿Eso tiene que venir en el manual de la comisión? En febrero, ¿no? Pero es cuando estará con un presupuesto precisamente para el presupuesto. Y tiempos de ejecución de obras. Bien, porque el dinero lo tienen. Entonces, se supone que cuando quede definida la obra, puedes comenzar a hacerlo. Obvio. Precisamente así. Nos vamos a puntos varios. ¿Seguro? 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 No, no sé, 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 que ya levantaron al parque de Chacupote que estaban teniendo, ¿qué bien hicieron ahora? ¿Eso? ¿Eso es tu pregunta? No, no, ¿seguro? ¿Y por qué Antonio Becerra andaba diciendo que ya le ha venido? ¿Cómo morí? ¿Cuál etapa? La de la Colosio. Entre Amado y Alba y Colosio. Ambos caritos, esa es la más suplica. ¿Cómo morí entre Amado y Alba y Alba? Nada más. ¿La se hace? Nada más. Sí, morge, pero acuérdate que está cerrada la circulación del camiserito y luego le cierras acá, entonces te la van a meter los dos. Bueno, aquí en el programa. Cuando termines de licitar inicial ya es que abierta. Ahí te va el sistema que se está usando, la de Carlos Encarrado. Estás manejando un tramo, o sea, no, no, quítale el servicio. Entonces hay que buscar una estrategia igual a la Gómez Moni para no entrar. En la Avenida Sestón no se ha sentido la afectación. Exacto. No, porque deja la circulación, esto también es un requisitario, hasta que no te tienes todo un lado, se abre, exactamente, eso es lo que se abre. Pues así lo ha sido con todo, nada más que generó, pues, no. ¿Cuánto es el monto? ¿Cuánto es el monto? ¿Cuánto es el monto? 0.000.000. ¿Cuál quieres de dinero? ¿Otro millones? 0.000.000. 0.000.000 1.000.000. ¿Cuánto tiene dinero? La otra es... 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 La otra... La otra... La otra... La otra es... La otra... La... 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 La...